En la Plaza Ríaga, esta mañana, seguro que se han pasado por allí, han visto esta concentración. Los que estaban reclamando una mejor actividad y situación laboral son miembros de asociaciones y organizaciones agrícolas, ganaderas y forestales. Lo que nos cuentan es que estamos en un sistema alimentario que les condena a producir por debajo de los costes y que no tienen respaldo institucional. Recuerdan que hay una dinámica de exigencia de precios justos que cubran los costos de lo que producen para poder seguir manteniendo la actividad de producción alimentaria que es fundamental. Ellos mismos nos contaban cuál es su situación. En este momento nos están pagando sobre 36 céntimos y medio. Obviamente es totalmente insuficiente. Los gastos de producción están en 42 céntimos. Entonces, con todo lo que ha subido las materias primas, todo lo que es alimentación, combustibles, alimentación, todo está subiendo de manera desorbitada y no hay visos de que la distribución, que es la encargada de poner el precio y eso nos repercuta a nosotros como último eslabón de la cadena, parezca que vaya a subir de precios. El joven no mira para este sector por la sencilla razón de que no da de sí. Los hijos están viendo a los padres que las estamos pasando muy mal, entonces no quieren seguir. Y si no hay relevo generacional, pues ¿qué va a pasar? Que todo desaparece. Encima, en nuestro valle de Carranza la gente es bastante mayor. Hay muy pocas explotaciones por debajo de los 60 años y hay muy poco futuro. El sector está en SOS. Queremos denunciar que el sector primario de Vizcaya se encuentra en crisis debido a un sistema alimentario que nos condena a producir por debajo de costes y por la falta de respaldo institucional en Vizcaya. También recordar que esta movilización se encuadra en la dinámica de exigencia de precios justos que cubran los costos de producción para seguir manteniendo nuestra actividad de producción alimentaria. Reclamamos la aplicación inmediata de la ley de la cadena alimentaria. No podemos aceptar que se siga permitiendo que la distribución mantenga la sartén agarrada por el mango y nos siga condenando a unos precios que siguen sin cubrir los costes de producción.